Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Bueno, yo creo que no es para ninguno de nosotros extraño cuando vamos a misa, siempre esa predicación llena de sabiduría, de cordura, creo que con muy buena intención, correcta intención. Los sacerdotes que predican son hombres de Dios que a pesar de sus luchas, sus sufrimientos, tratan de transmitir un mensaje que llegue a la gente, que los anime, que los acompañe y que vean en ese mensaje la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es necesario reconocer el esfuerzo de estos hombres, sacerdotes, predicadores, que todos los días dicen misa, especialmente los domingos, y de manera particular en aquellos lugares donde solo hay un sacerdote y hay varios templos o el lugar es bastante amplio donde le toca multiplicarse o decir muchas misas en su parroquia porque la población es bastante. Entonces yo creo que ese trabajo es encomiable y hay que valorar a estos hombres. Hay una cosa que sí hay que también decir. Nuestra predicación se ha vuelto a veces tan insulsa, tan obvia, tan llena de obviedades, que uno dice, ¿dónde está aquí el Espíritu del Señor? La predicación debe ser una predicación, debe ser ungida. Sé que entre más preparación tenga el sacerdote, pues puede enriquecer mejor la homilía, la predicación, porque va a tener muchos recursos de orden histórico, de orden bíblico, teológico, dogmático, para poder transmitir un buen mensaje. Pero a veces creo que el Espíritu, el Espíritu se nos pierde. Y ahí es donde está el gran problema. Hemos llegado a tal punto de descafeinar tanto lo que hicimos para no causar malestar, incomodidad a la gente que va a la iglesia. Sabemos que están llenos, la gente que va a la iglesia, pues, como todo ser humano, pues está lleno de sufrimientos, de trabajo, de deudas, de problemas afectivos, problemas muy agudos, de diferentes órdenes. Y llegan a la iglesia para que le hablen, pues, de que te puede dañar tu vida, que recuerda que condenación, creo que no es olvidar que hay un infierno y que cada uno, pues, va a ser juzgado de acuerdo a sus obras, que hay un Dios que es justo, misericordioso, pero también justo. Hay que también pensar que si nuestra vida no está plenamente con el Señor, pues, el día de nuestra muerte, pues, podemos estar, pasar un buen tiempo, ese tiempo, entre comillas, en purgatorio. Y cosas de estas, pues, obviamente, uno dice, bueno, pues, tras de que sufre la gente y encima le vamos a dar garrote cuando llega a la iglesia diciéndole este tipo de cosas, pues, creo que no, ¿por qué no le hablamos más bien como de la esperanza, de la alegría, del descanso que da nuestro Señor Jesucristo y que caminando con Cristo, Jesús, las cosas pueden observarse y irse de un enfoque distinto o más, menos, menos pesado de como a veces lo podemos experimentar cada uno de nosotros. Bueno, eso sería un ideal, pero la palabra dice otra cosa, es ahí el problema, es ahí el problema. Nosotros no predicamos criterios filosóficos, nosotros no predicamos unas ideas, ninguna ideología, nosotros no predicamos fórmulas moralistas, no. Nosotros predicamos a una persona, a una persona. Y esa persona tiene exigencias, tiene amor, justicia, verdad, caridad, pero tiene exigencias. Esa parte es la que, sí, con mucha pena y con mucho dolor, pero es la vida y así tiene que ser mientras pasamos por acá. Porque no nos podemos decir mentiras y poner el Evangelio como si fuera simplemente cuestión de, ten esperanza, el Señor está contigo, ánimo, tú lo puedes, nunca te separes del Señor, todo va a salir bien, aleluya, Cristo vive entre nosotros, Cristo tiene el poder, ¿quién dice amén? Todo esto como marco introductorio a esto que nos dice Pablo. No han aprendido nada en el estadio, muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, ¿ves? De tal modo que lo consigan. ¿De qué premio está hablando Pablo? ¿De qué estadio? ¿De qué carrera? ¿De qué está hablando? Hace una comparación. ¿No han aprendido nada en el estadio? Es decir, aquí Pablo está hablando de algo que se popularizó mucho, ¿no? Que eran las competencias, ¿no? Todas estas carreras, todas estas competiciones, ¿no? Atléticas, lucha, ¿no? Atletismo, cosas de estas, de deporte, que Pablo empieza a hacer como una comparación de esa situación atlética, ¿no? Deportiva, con la situación y la realidad de ser atleta para el Señor, ser deportista para el Señor, ser un corredor para Dios. No han aprendido nada en el estadio, muchos corren, vamos al estadio y vamos a correr gente allí. Pero uno solo gana el premio, uno solo. Entonces dice, corran pues, de tal modo que lo consigan. Aquí Pablo nos pone a una acción concreta, a correr por el premio. ¿Qué premio es? La vida eterna. ¿Por qué correr? Porque implica un esfuerzo. ¿Y por qué ganar? Porque se puede perder. Entonces, esta palabra, esta palabra es muy fuerte, pero es una palabra que está cargada de una fuerza impresionante, es decir, está invitando a que se puede, a que somos atletas del Señor. Y esto, a ver, vamos a aterrizar esto, porque hay que hablarle a la gente en un buen idioma. El que sea, pero hablarle en buen idioma. Si es chino, si es japonés, si es taiwanés, si es francés, italiano. Hay que hablarle su buen idioma. Hermano, mire a ver si su vida, desde que usted tenga memoria, tiene memoria, a ver si no ha sido una lucha tremenda, una carrera, es una batalla. ¿Ha tenido sufrimientos? ¿Cuántas veces ha llorado? ¿A cuántas personas ha ofendido? ¿Cuántas veces usted ha sufrido? ¿O ha sido sujeto de discriminación, de exclusión, de burla? ¿Usted a quién le ha hecho la burla? ¿Usted a quién le ha faltado? ¿Qué irresponsabilidades ha tenido? Que cuando usted mira todo eso, usted dice, Dios santo, que esto es un sufrimiento temendo. ¿Se le ha muerto un ser querido? ¿Le han traicionado? ¿Ha tenido problemas afectivos? ¿No ha podido solucionar una situación de orden psicológica, un trauma, un complejo? ¿Tiene egoísmos, celos, perezas? ¿Asperezas, mal carácter? ¿Ilusiones fallidas? ¿Sueños derrumbados? ¿Proyectos troncados? ¿Ha vivido todo eso? ¿O todo ha sido color de rosa? Pues claro que no. Algunas cosas han sido color de rosa, pero otras no. Algunas cosas han sido bonitas, pero otras no. Algunas cosas se presentaron bonitas en un tiempo y hoy usted no las ve así. Algunas cosas usted las vio como una pesadilla en ese momento y gracias a esa pesadilla usted hoy está agradecido por esa pesadilla que vio. Esto es una carrera. Pero entre más uno se aferre a Cristo Jesús, que es el entrenador, es el director técnico de su organismo espiritual, de su vida espiritual, usted va a ser un atleta excelente. Aquí se sufre, hermano. Aquí se padece, en la tierra se padece. Pero aquí en la tierra, donde se padece, es el tiempo de gracia y de misericordia. ¿Por qué? Porque aquí usted puede pedir perdón. Aquí usted puede cambiar de vida. Aquí usted sufre la luz, experimenta la luz del Señor. Usted aquí cae y se puede levantar. Usted aquí tiene la oportunidad de decir perdóname o te perdono. Aquí es donde usted puede decir, ¿sabes qué? Dejo mi vida vieja y quiero ser un hombre nuevo. Aquí es donde usted puede correr una buena carrera para alcanzar la victoria. Porque después de muerto, ya no es tiempo de misericordia, ya no es tiempo de gracia, sino tiempo de juicio. Y seremos juzgados por las obras que hayamos cometido. Cuando yo leo este texto, en lugar de asustarme, lo que veo es que me están invitando a que puedo correr, a que lo puedo hacer, a que puedo trabajar por la salvación. No han aprendido nada en el estadio, muchos corren, pero uno solo gana el premio. ¡Corran, pues! ¡Corran! De tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Dietas, ejercicios, calentamiento, abstenerse de muchas cosas. Se someten a una preparación muy rigurosa. Y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Esos atletas luchaban, trabajaban, se ejercitaban, se preparaban para una corona, que se las daban después de la competición, una corona de laurel. Y eso al cabo de tres días ya estaba para votar. Nosotros trabajamos para ganar el premio, que es el reino de los cielos. O sea que aquí sí se trabaja, hermano. Aquí se tiene que trabajar. Duélale o no le duela. Moléstele o no moléstele. Quiera lo o no lo quiera, aquí se tiene que correr, hermano. Se tiene que correr. Este evangelio, esta palabra, no es de las que nos predican. Ahora, todo light, mire para que usted observe la situación de la predicación. Es unidireccional. De Dios para el hombre. De Dios para el hombre. Dios te ama. Dios te quiere. Dios te perdona. El amor infinito de Dios. La comprensión, la cercanía, la misericordia de nuestro Señor Redentor y Salvador. Que se agacha, que se baja, que se hace uno con nosotros. Que el ramoso salve en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Punificándonos y dándonos una nueva vida. Ese amor es hermoso. Ese amor es el que nosotros tenemos que aceptar y asumir. No despreciemos el amor del Señor. Él quiere caminar con nosotros, hacer camino con nosotros, hacer trayecto con nosotros, hacer historia entre nosotros. Ese Dios maravilloso. Ese Dios que se encarnó. Que se ha anonado a sí mismo y se hizo uno de tantos para estar en medio de nosotros. El Emanuel. Dios. Unidireccional. Unidireccional. De Dios para el hombre. De Dios para el hombre. Y el hombre para Dios, ¿qué? La gratitud. El pedir perdón. El reconciliarse con el hermano. El aceptar el pecado. Reconocer la miseria. El cargar la propia cruz. El legarse a sí mismo. ¿Dónde queda eso? Eso se llama carrera. Eso se llama preparación. Para terminar. ¿Usted se está ejercitando? ¿Usted está corriendo bien su carrera? ¿O por dónde está corriendo? ¿A dónde está corriendo? ¿En qué estadio está corriendo? ¿Qué corona o qué premio usted está buscando? ¿Por qué? Aquí se sufre. Aquí se corre. Aquí se padece. La predicación no es unidireccional. No. La predicación debe ser un encuentro. De allá para acá. De acá para allá. Y aquí se ofrece amor, misericordia. Y de allá para acá se ofrece sacrificio. Sacrificio. Porque el Señor ya se sacrificó por nosotros. Es el itinerario del cristiano. Por eso, entonces, usted entiende que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Le hacen una pregunta a nuestro Señor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor no contesta. Sí, un 70%. No, un 45%. Y no contesta ni siquiera, no sé, no. Lo único que advierte es que el camino es angosto y la puerta estrecha. Y son muchos, muchos, eso sí dice, muchos, los que han, para la perdición. Los que han decidido pasar por ese camino. Amplio. Esa es la palabra del Señor. No la podemos volver miel y quitándole todo el extracto, no, de la verdad. Piense en estas cosas, querido Orban. Dialogando con el Padre Javier Sánchez. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.